Si eres mujer y tienes entre 25 a 55 años, te gusta verte bien y siempre estás atenta a todas las tendencias de belleza. Si te gusta siempre resaltar lo mejor de tu imagen, este video es para ti. Nosotros tenemos más de 10 años resaltando la belleza de las personas mediante la medicina estética a nivel de Sudamérica y Europa. Y esta vez hemos decidido revelar los secretos de la estética que nadie jamás se atrevió a contar. Los secretos que no quieren que sepas tu marca de cremas antiarrugas, las clínicas estéticas o clínicas quirúrgicas o inclusive los doctores. Nos estamos arriesgando, estamos revelando los secretos de la industria, pero con el único objetivo de que resaltar tu imagen sea accesible para todos. Con estos hacks, con estos tips, con estos trucos de belleza, vas a resaltar tu esencia, de una forma segura y sin gastar enormes cantidades de dinero. Prepárate para lucir tu mejor versión. Estamos a pocos días de revelar los secretos que nunca nadie antes se atrevió. ¿Y tú, estás lista para resaltar la mejor versión de ti?